Buenos días también. Vamos a miércoles media semana, así rapidito. Como saben decir los papás, sin leer, sin saber ni leer ni escribir, ya vamos pasando la vida. Oiga, rápido pasa el tiempo, pero miércoles a mí me encanta porque siempre tenemos la visita de Unción Plus. Unción Plus es el área de unción que se transmite hacia la sociedad y que está hablando acerca del amor de Dios. Estamos junto a dos varones, dos caballeros. Estoy junto al Pastor Ed Bosch. Bienvenido, siempre nos da gusto tenerlo acá. Y también estamos junto a Jonathan Cuesta, que es voluntario en Consejería Familiar y en todo lo que es Orientación Familiar. Bienvenidos, Jonathan. Nos da mucho gusto tenerlos acá. Y vamos a hablar de las cosas que interesan, de lo más importante, los hijos. Para ellos y por ellos es que hacemos todo. Nuestra motivación de todos los padres es levantarnos, hacer lo mejor. Pastor Ed, cuéntenos un poquito sobre Unción Plus. Sí, bueno, Unción Plus es conexión, es consejería, es capacitación. Lo que queremos hacer es decirle a Cuenca, mira, no estás solo. Si quieres hablar, si se quiere desahogar, si se quiere buscar un buen consejo, nosotros estamos aquí para ayudarle. Entonces, aquí en Unción tenemos el centro de consejería, que podemos agendar una cita con un psicólogo, con un consejero. Ofrecemos servicios si está luchando contra una adicción. Tenemos el proyecto Abril, cada lunes a las siete y media, que se trata de luchar contra las adicciones. También tenemos un equipo que visita a las personas en las clínicas, hospitales, si están enfermas en la casa y necesitan un poquito de apoyo. Le estamos visitando también para apoyar y aportar y dejarles saber, mira, no estás solo. Y todo esto es gratuito. Entonces, es una obra de amor para dejarles saber, mira, no estás solo, estamos solidarios con ustedes y queremos decirles que Dios le ama y nada más. Está interesante el saber que hay gente que está dispuesta a dar, a dar de gratis, a dar como se nos dio a nosotros. Tenemos un gran equipo de voluntarios. ¿Cuántos más o menos están funcionando en este momento? Wow, más o menos, siempre está cambiando un poquito, pero más o menos unos 20, 25 por ahí. 25 personas dando de su tiempo, que es lo más valioso que tiene el ser humano, ¿no? El tiempo más valioso para el resto de gente y poder entender, Ed, que no estamos solos y que hay alguna forma de salir, que no estamos hundidos porque hay veces que el ser humano se siente completamente agobiado y puede tomar decisiones que no son las correctas. Así es, así es. Y también el miércoles, disculpe, el jueves 8, si es que quieres conocer más de Dios y dices, no sé cómo, vamos a empezar a ofrecer un estudio bíblico para enseñar, mira, esta es la Biblia, estos son los libros, esto quiere decir, y ahí pueden empezar a reconocer un poquito más de Dios. Qué lindo, qué lindo. Muchísimas gracias de esta invitación. ¿Es jueves 8, a qué hora? A las 7 p.m. Jueves 8 de marzo, 7 p.m., el Día de la Mujer. Imagínese usted comenzar así este día, y terminar más bien dicho así este día, día tan especial para la mujer, asistiendo a un estudio bíblico y comenzando aprendiendo cada día más. Sí, sí. Qué lindo, qué lindo. Jonathan, ahora, habíamos comenzado la entrevista hablando acerca de la importancia de los hijos, de la importancia que hay y del amor, de todo lo que nos motiva a nosotros como padres, pero hay veces que nosotros por el amor que les tenemos, como que no sabemos en la parte de disciplina cómo llevar bien. A veces somos extremadamente autoritarios y hay veces que somos extremadamente permisivos y no sabemos dar ese equilibrio. ¿Cómo es esto de la disciplina a los hijos? Cuéntame un poquito. Ya, realmente tenemos que tener claro algo que lo que pasa es que la autoridad proviene de un Dios. Cuando lo entendemos así, entendemos que Él puso el amor como un principio básico sobre todas las cosas. Entonces, si Él nos disciplina a las personas con amor, los padres tenemos que disciplinar a los hijos con amor. Las maneras de comunicarnos con los hijos al momento de disciplinar es el efecto positivo que va a enfriar la relación. Porque de momento, todo lo que sucede a los padres en el trabajo, en las situaciones, en todas las situaciones que hay, infringen para que el padre pueda relacionarse de cualquier manera con el hijo. Entonces, para poner esos principios, tenemos que primeramente saber cómo vamos a tratar con el hijo. La disciplina es algo eficaz porque nos hemos olvidado de lo que tenemos que hacer, de cómo criar. La crianza es la instrucción, la educación que tenemos que dar. Por eso decimos, los padres educan y en la escuela o en la formación que tienen académicamente, enseñan. Entonces, si seguimos esos principios que están en la Biblia, están en otros libros también que nos ayudan para educarnos y poder educar también a nuestros hijos, tenemos principios para. Pero si no hay principios, no hay nada. Ahora, en esto de la disciplina también hay muchas veces, y sobre todo en nuestro hermoso Cuenca Pasa, que los papitos delegan mucho a las mamás toda la situación de lo que es la crianza al hijo y todo lo que concierne. Y tal vez ellos piensan que solamente con traer el dinero, ¿cuáles son las responsabilidades de papá y cuáles son las responsabilidades de mamá respecto a la crianza de los hijos? Es real que la Biblia dice que el padre es proveedor, y por eso es que nosotros hemos venido culturalmente siguiendo eso, pero nos equivocamos, porque el padre en el área doméstica también es eficaz. Porque dice la Biblia en Proverbios, dice, no desanimes, dice, de las instrucciones de tu padre, ni la dirección de tu madre. Entonces, ahí tenemos que entender. Entonces, lamentablemente la sociedad, la cultura que vivimos nos va indicando otras cosas, por eso es que tenemos esa visión. Pero el padre después dice que después de que estés en tu trabajo, estés en tu campo, apégate a tu casa y edificarás tu hogar. Es tan necesario esto, pero hay muchas veces que también los papás ven que el niño está pequeñito, o el niño está muy chiquito y tal vez decidimos, no, esperemos para que entienda, para que crezca un poquito más. ¿A qué edad deberíamos comenzar a dar educación a los hijos? Hasta los cinco años el hijo empieza a formar su estructura mental y comienza a ver todo. Entonces, la educación proviene de la mentalidad que nosotros damos, o sea, de nuestro ejemplo. El ejemplo dice culturalmente que arrastra, nos invita a, entonces el padre tiene que estar. Algo que a mí a veces no me cuadra o no encaja en la sociedad es que dicen, ¿usted cómo puede saber si no es padre? A veces no hace falta vivirlo porque la experiencia de ver a otras personas o de recibir consejería y saber que lo mismo pasa, como usted lo explicaba, es eso. Entonces le damos la oportunidad para que se encaje la persona. Entonces, de los cinco años en adelante tenemos la posibilidad de ayudar. Y tenemos que siempre estar intuyendo, se intuyen las escrituras para que él camine con él. Qué importante, pastores, el ir entendiendo toda la responsabilidad que tenemos como padres. ¿Usted, papá, de cuántos es, pastores? Tres. Tiene tres, ¿la mayor o el mayor de qué edad? El mayor casi diez. Y la menor es una bebé preciosa. Un año y medio. Un año y medio, bueno. Yo quisiera que usted invite a los padres de familia que están un poquito perdidos respecto a lo que es la disciplina, la crianza y los principios que se deben dar, para que vengan acá. Vamos a recibir instrucción aquí de cómo saber. Absolutamente, o sea, tenemos aquí pastores, consejeros, psicólogos, muchas personas que forman el equipo de Unción Plus que quieren capacitarle. No es regañarle, decir, mira, no estás haciendo bien, no es nada de eso. Es, mira, cuál es la situación, qué estás pasando, cómo le podemos apoyar, qué le podemos pasar de corazón a corazón para servirle. Y usted toma eso a su casa, lo pone en práctica y vas a ver la diferencia, te lo juro, vas a ver. Gracias, caballeros. Yo quiero agradecerles a ustedes mucho por estar cubriendo todas estas áreas de necesidad que nuestra ciudad está teniendo. Y sabemos que va a haber muchas respuestas. Así es que, álcense mangas de camisas porque hay que trabajar por esta sociedad y estos niños. Muchísimas gracias, siempre es lindo tenerlos acá. Un placer. Nosotros vamos a un corte comercial, pero volvemos enseguida aquí en Vivi Unción.